La impunidad está en la raíz de nuestros mayores problemas. Si la corrupción es sistémica y la violencia e inseguridad no dejan de crecer, es porque, en su inmensa mayoría, los delitos no se investigan y los delincuentes no pagan por sus fechorías. Soy Fernando Belanzarán. Según el índice global elaborado por la Universidad de las Américas, México es el país con mayor impunidad del continente y es natural que los mexicanos estemos indignados frente a tantos escándalos de corrupción sin castigo. Por eso es correcto celebrar que por fin se actúe contra Emilio Lozoya, así sea a tan solo unos días de los comicios en seis estados. Sino que se trata del personaje más visible ligado a los sobornos de Odebrecht, cuyas investigaciones han llevado a la cárcel e incluso al suicidio a exmandatarios latinoamericanos. A Lozoya se le vincula a esa compañía desde antes de las elecciones del 2012 y por eso se ha dicho que la madeja podría llevar al financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, es dudoso que impliquen al expresidente, pues Andrés Manuel López Obrador ha reiterado su intención de perdonar los delitos de corrupción del pasado, lo que ha sido interpretado como un pacto de impunidad a cambio del uso faccioso de la PGR contra Ricardo Anaya. Si algo sabemos los mexicanos es que una golondrina no hace verano. Lo hemos visto con La Quina, Raúl Salinas, Luis Echeverría, Elvester Gordillo o Javier Duarte. Algunos de ellos incluso los absolvieron y les devolvieron sus bienes de inexplicable procedencia. El tiempo dirá si las órdenes de aprehensión contra Lozoya y Ancira son un genuino combate a la impunidad o son una llamarada de petate para recuperar popularidad e incidir en las elecciones. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.